La razón principal por la que un portátil, sea o no gaming, se sobrecaliente es por la falta de ventilación. Si el sistema de refrigeración está obstruido por polvo o limitada de alguna manera, el aire caliente no puede salir y por lo tanto el calor se acumula dentro del equipo. Algo que además va peor si le damos un uso prolongado, sin parar, sobre todo jugando con programas muy exigentes. También tiene mucho que ver desde dónde lo usa y que en épocas estivales en verano se calienta todavía más. Por eso voy a recomendarte todo lo que puedes hacer a partir de ahora y evitar que te vuelva a pasar a partir de ahora. Que vaya lento es uno de los síntomas más evidentes de que puede estar sobrecalentándose, pero eso no quiere decir necesariamente que se deba a eso, cuidado. Por eso lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que se calienta demasiado y para eso lo ideal es medir primero la temperatura de la CPU para salir de dudas y estar realmente seguro de dónde viene el problema. Hay varias formas de hacerlo, si no queremos instalar nada siempre tenemos la opción de entrar en la BIOS o en la UEFI del equipo y acceder a la información del sistema. Pero entiendo que para mucha gente es un rollo, por eso otra opción es descargarte algún programita gratuito que pueda mostrarlo. Uno de los más conocidos precisamente para esto es Open Hardware Monitor, que entre un montón de información sobre nuestro portátil también te muestra la temperatura que tiene en ese momento. Otro programita que me gusta todavía más es HW Monitor, que también es gratuito y es muy parecido pero incluso muestra más detalle que el anterior. No te preocupes que te dejaré los enlaces de los dos en la cajina de descripción para que te los descargue. Por cierto, ¿cuándo empieza a ser preocupante la temperatura? En los dos programas es verdad que te dije la mínima y la máxima, aunque eso no quiere decir que pueda ser superior incluso, aunque si sobrepasa los 90 grados, repito, los 90 grados Celsius, ya empieza a ser peligroso, mucho cuidado. Si se supera es o porque el sistema de refrigeración no funciona como debería o bien hay algún problema con el equipo. Y es que hay que tener mucho cuidado si lo sometemos a temperaturas muy altas porque es como más podemos notar pérdidas de rendimiento. Pero también puede pasar que se reinicie, que a todos nos ha pasado, o incluso que se dañe también alguno de los componentes internos del propio equipo. Esto es lo peor. Aunque es verdad que muchos procesadores dejan automáticamente de funcionar para evitar daños irreversibles, que esto pueda pasar. Por eso antes de ponernos a liarnos, abrir el portátil y demás, vamos a intentar averiguar que no hay programas o aplicaciones que estén comiendo recursos y que sea lo que ocasione precisamente que se sobrecaliente. Lo podemos comprobar entrando en el administrador de tareas, que lo encontraremos pulsando con el botón derecho sobre el menú de inicio y desde aquí podrás ver el porcentaje del uso de la CPU que hace cada programa que se está ejecutando en este momento. Si ves que alguna tiene valores disparados, prueba a finalizar tareas. Puede parecer una tontería, pero al exigirle menos al equipo va a hacer que baje la temperatura, ya verás. Y si ves que directamente hay varias aplicaciones que no funcionan correctamente y ni cerrándolas a mano, algo que siempre funciona es reiniciar el portátil para que todos esos programas se cierren y luego vuelvan a funcionar. La mayoría de problemas así anómalos de una aplicación se suelen deber a algún problema puntual, así que con reiniciarlo debería solucionarse. Y si no se soluciona, otra opción en este sentido es buscar actualizaciones para ese programa que no funciona bien o directamente desinstalar y volver a instalar. Otro método que puedes probar es a través de las opciones de energía y batería. Es un apartado como tal del menú de configuración, concretamente de sistema. Desde modo de energía tenemos varias opciones, mejor eficacia energética, equilibrado, que es el ideal, y el de máximo rendimiento. Si tienes activado este último, que sepa que es como más se pone al máximo la CPU y la GPU del equipo. Así que quizás sea por eso por lo que se calienta tanto. Por eso, ponga a prueba también a cambiar a equilibrado o mejor eficacia energética, también deberías notarlo. Al hilo de esto, otro también más avanzado es a través de las opciones de energía, pero en este caso del panel de control, que sigue existiendo en Windows 11, pero un poquito más escondido. Igualmente, si lo buscas en el buscador, lo vas a encontrar. Aquí ve a hardware y sonido, y entre las opciones encontrarás precisamente este de opciones de energía. Dentro, en el plan que estamos usando, seleccionaremos cambiar la configuración del plan, y ahora seleccionaremos cambiar la configuración avanzada de energía. Finalmente nos desplegará un recuadrito, como estás viendo, y aquí tendremos que buscar la opción que diga administración de energía del procesador. De nuevo, aquí seleccionaremos el simbolito de más, para que nos despliegue estado mínido y máximo del procesador. El que nos interesa y el que vamos a pulsar en este caso, es el de estado máximo. Y aquí lo ideal es reducir el 100% que viene por defecto al 99% con la corriente, y al 50% atención con la batería. Igualmente esto también puede ralentizar tu ordenador, sobre todo a la hora de jugar y con aplicaciones muy exigentes, así que cuidado. Pero bueno, por probar, y sobre todo como medida temporal en días así muy calurosos, puede funcionar. Por cierto, si te van siendo útiles, un like siempre se agradece, y por el canal tenemos muchos más vídeos para sacarle el máximo rendimiento a tu portátil. Así que no olvides suscribirte a The Beta Windows, ni tampoco de activar la campanita de notificaciones, para que te avisemos con cada nuevo vídeo. Fíjate en las rejillas de ventilación que tiene tu portátil. Todos la tienen, es verdad que los gaming son mucho más evidentes, pero los ultrabooks y tal a veces cuesta verlo porque lo disimulan muy bien los fabricantes, para que casi ni se vean, pero también las tienen. Una vez las encontremos, asegúrate de que no hay nada que las tape, que suele pasar si usamos el portátil en la cama, o le ponemos alguna tela, o le ponemos algo encima. También puede parecer una tontería, pero es algo bastante habitual y de fácil solución. De hecho, en demoradas así de verano, que hace mucho calor, incluso aunque lo pongamos encima de una mesa, también se calienta. Una forma bastante sencilla de solucionarlo, es separarlo de la propia mesa, dejar un cierto espacio entre el portátil y la superficie en la que vamos a usar el equipo. De esa manera dejamos más espacio para que salga el aire. ¿Y cómo lo podemos hacer? Fácil, utilizando una base para portátiles, o un soporte que están a la venta en grandes superficies, y también en tiendas online. Yo te lo voy a dejar en la cajina de descripción alguno de ellos. Pero también podemos utilizar un libro o un par de libros debajo, dependiendo de dónde estén los ventiladores, y cuidado con no taparlos, claro, si los tienes debajo. Aunque sí, puede ser bastante incómodo para trabajar o jugar, es verdad. Pero bueno, puede ser también otra solución temporal. Llegamos a uno de los métodos más engorrosos, limpiarlo por dentro de polvo, aunque depende también un poco del portátil que tengamos. Para abrirlo hay que tener, ojo, mucho cuidado. En YouTube es verdad que encuentras vídeos de cómo abrir casi cualquier portátil, por si quieras asegurarte de cómo se abre el tuyo concretamente. Una vez saquemos la cubierta inferior, podrás acceder al interior del portátil, y de esa manera usar si quieres aire comprimido primero, eso sí, sin apuntar directamente a ningún componente, para quitar así la capa más superficial de polvo. Y después siempre puedes usar algún pincel o algo así para quitar aún más polvo que queda acumulado entre los componentes. Aquí a lo que más deberías hacer hincapié es a los ventiladores y al hueco que queda entre ellos. Asegúrate de quitar todo el polvo que puedas. Si lo tienes muy sucio, también lo vas a notar que los ventiladores funcionan mejor y por lo tanto refrigerará mejor las altas temperaturas del equipo. Por cierto, sobre esto te voy a dejar enlaces para pillarte sopladores de aire comprimido y también de pastas térmicas, que también suelen funcionar muy bien, aunque no es fácil ponerlo tampoco. Para eso te animo a ver, bueno, pues la página del fabricante en cuestión, que suele dar consejo de cómo poner estas pastas térmicas, o también puedes ver foros especializados que también explican cómo ponerlo. Otra cosa que también podrías valorar y que también te voy a dejar distintas opciones en la cajina de descripción son bases refrigeradoras. La verdad es que se está poniendo muy de moda últimamente y que no dejan de ser, como su propio nombre indica, unas bases con ventiladores incluidos que hacen que el ventilador apoyado sobre ellas pueda estar un poquito más fresco. Las mejores, por cierto, son de aluminio, disipan mejor el calor que las de plástico para que lo tengas en cuenta. Por cierto, otro producto no tan conocido y que suelen ser incluso más barato que esas bases son los enfriadores. Sí, se llaman así. Valen poco más de 20 euros y se suelen adherir a los ventiladores laterales de los portátiles, de los que no tienen, es verdad. Y son, ya te digo, tan efectivos como esas bases de carga. Son los que más pequeños, como veis, son una mezcla entre ventilador y succionador. Cuidado con usar el portátil mientras se está cargando. Al final, la carga de la batería también es un factor adicional de calor. Por eso tienes que tener en cuenta que mientras utilizas el portátil hay algo de calentamiento solo por el uso y que cargar además la batería contribuye a que el equipo se caliente. Y no solo eso, ya que además de la batería el resto de componentes del portátil ya sabes, CPU, RAM y demás también, como sabes, generan calor. Así que lo mejor que puedes hacer es usarlo sin cargarlo. Aunque entiendo que para jugar y con programas de edición y tal es imposible en algunos casos. Pero bueno, para el resto sí que puede servir. Por cierto, aprovecha cuando no lo uses para cargarlo o directamente apagarlo que esto también se nos olvida. Y si no vamos a dormir o no lo vamos a usar durante muchas horas directamente suspende o apaga el portátil. Y lo último te lo dejo por aquí. Todo lo que debes hacer a partir de ahora para cuidar la batería de tu portátil que es clave para evitar que se sobrecaliente a partir de ahora y alargar lo máximo la vida de tu portátil que es lo que queremos. Así que no te lo pierdas. Échalo un vistazo. Pincha. Nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!